en el día de ayer. Vamos a ver, se habló de uno, de un acuerdo que se hizo, que la universidad, déjame ver cómo que dice, si es que lo tengo aquí, que la universidad tiene un año, ¿cómo fue? Déjame ver, a ver si lo encuentro. Ay, Dios mío, cuánta cosa, Dios. Bueno, dice que, vamos a ver lo que dice en la página, en frangomacorizano.com, que es que está el asunto este. Vamos a ver, señor director, qué fue lo que pasó en lo que tuvo que ver con el Ministerio Público y los acuerdos que se hicieron. Eso no tiene madre, pero vamos a ver qué pasó. Pues bien, hoy estaba fijada para conocerse la medida de cohesión. con relación a Steven y Alberto. Las partes ya han acudado a un acuerdo, que es la suspensión condicional del procedimiento, con ciertas medidas. Lo que ha sucedido aquí, lo que ha tenido un permanente, es que la medida de cohesión, que los expertos, que todos los repos retiraban, ya no habrá ningún tipo de negocio con relación a Steven. Pero un tema de incompetencia, y el tribunal remitió el acuerdo que se depositó ante esta oficina, ante el cuadro de la institución. Ya sería cuestión de esperar con relación a que se pueda homologar el acuerdo que ha llevado a su parte. O sea, que le den libertad en el día de hoy, en este preciso momento. Correctamente, que le den libertad. Bueno, es arribado en el día de hoy. La suspensión condicional del procedimiento es un procedimiento especial. Y este procedimiento fija reglas para el diputado. Reglas que debe cumplir por un periodo de un año. Si se aparta de esas reglas, entonces el efecto del acuerdo es evocatorio. Y el acuerdo traería a consejo que todo vuelva hacia atrás. Si él pudiese cumplir unas situaciones más drásticas, se aparta de las reglas de un año. ¿Cuáles son las reglas? Bueno, una de ellas es que no puede mudarse del domicilio que ha formulado como domicilio publicitario. Que no debe de acercarse a la persona que dice ser agraviado. En este caso es el caso Greta. Que, a su vez, él tiene que prestar trabajo de utilidad pública, prestando charlas a personas jóvenes con relación a temas de ida y de violencia. Pero además, prestar trabajo en la pastoral juvenil de la Universidad Católica de Norte. De igual forma, no puede portar armas ni blancas ni de fuego durante el periodo probatorio. Y tiene que referirse a charlas o a evaluaciones psicológicas. Esa es la novena del artículo 41. Miren, él entonces cae en el grupo que la Universidad Católica de Norte está. Además de que lo suspendió a él, yo no sé qué debe hacer en la pastoral juvenil. Los otros le dicen, esos muchachos son muy agresivos, y los muchachos ya, que, bueno, lo votaron, lo suspendieron desde el colegio, en el octavo curso, segundo de bachillerato, también por agresión, por ser un muchacho muy agresivo. Y ahora miren lo que hace. Y todo el mundo habló, y los comentarios que se hicieron por las redes sobre este caso. Pero hubo un acuerdo, ¿de quién? De la familia, que son gente, esa familia del joven agredido, son gente sano, pasivo, y quisieron, digo yo que sería eso, que la familia del jovencito agredido quiso eliminar el incidente haciendo acuerdos, pero esos acuerdos los va a manejar el Ministerio Público que son fuertes, pero eso no quita de que ese muchacho cometa una de las de ellos, porque en la universidad, el Comité Disciplinario de la Universidad Católica Norexana, luego de realizar las investigaciones pertinentes sobre el caso de agresión física por parte del ciudadano Steven Alberto, al alumno de Alperalta, en la tabera Paulino, así que los estudiantes implicados son el agresor, Steven Alberto, Edgar Taveras, el agredido, y ya esto yo lo había leído, Naomi Uri dice, que la resolución de fecha 8 de febrero, que fue antes de ayer, dice que primero referir a Steven Alberto, a asistencia psicológica durante el grupo que yo mencioné, durante los periodos académicos, eso fue lo que se acordó en el Comité Disciplinario, pero este muchacho está suspendido, dice aquí, segundo los señores Steven Alberto, en la tabera Paulino Doní, el grupo deberán participar de los trabajos propios de la pastoral universitaria de la UNE durante los periodos académicos 1-2023 y 2-2023, el tercero, expulsar, o expulsado, él no tiene que participar ahí, ni va a participar, porque ha sido expulsado de la Universidad Católica de Nostal, Steven Alberto, por los hechos cometidos del golpe al estudiante, Edgar Taveras Paulino, dentro del campus universitario, él fue expulsado de la universidad, por el Comité Disciplinario, emitió la resolución, luego de haber visto y observado el video, donde se muestra al estudiante propinarle varios golpes al compañero y de haber interrogado a los estudiantes que aparecen en el mismo o que han tenido que ver con el incidente. Debían ser expulsados también los que grabaron el incidente. La muchacha no, porque la muchacha para mí es el centro del asunto para él querer demostrar que él era un macho men y que a él había que respetarlo y que él dirigía un grupo, supuestamente dentro de las aulas. Oye, todo eso se comentó. Y muy bien manejado por la Universidad Católica de Nostal. Expulsarlo a él, pero tienen que expulsar a los otros dos. Tienen que, eso dice que van para pastoral juvenil, que tienen que, y que este muchacho va a ser vigilado, él sí tiene ahora, porque él no es por la universidad. Es el Ministerio Público que le va a dar seguimiento a este muchacho a comportamiento durante un año, que va a tener que cualquier cosa que haga dentro de ese año es para la cárcel que va. Y no puede cambiar de domicilio y todo esto. Esa expulsión es la segunda que se le hace a él dentro de su carrera estudiantil. Vamos a llamarlo así. Repito, porque un colegio privado que él estuvo en el octavo curso, segundo de bachillerato, voy a repetirle esto, este muchacho fue expulsado por agresivo. Por agresivo. Y ahora hace lo mismo en la universidad. O sea, es un reincidente en estos hechos. Quiera Dios, y vamos a orar para eso, que este joven pueda reinsertarse a la sociedad como una persona sana. Porque de lo contrario, ese muchacho va a parar. ¿Quién sabe? 20, 30 años de cárcel, o tal vez encuentre a alguien que sea más león que él y lo mate. Eso es lo que busca ese muchacho. Que necesita ayuda psicológica, debemos ponerlo ahí. Un tratamiento de ayuda psicológica, psiquiátrica y un trabajador social que lo puede llevar a reformar a este joven. O sea que después de hablar tanto, y un pueblo y un país y un mundo con un video que acusaron a ese muchacho y que le dijeron que debían darle qué sé yo cuántos años, vino el acuerdo de la familia y ahí se quedó toda la promoción que hablamos sobre el hecho. La universidad actuó como debía actuar, de manera muy positiva, expulsándolo a él, pero no lo dejen entrar a la patroa de jóvenes porque ahí baila ese otro lío. No puede entrar para allá. Expulsado es que no puede ir a la universidad. Así que lo que la Fiscalía le expulso fue nada para paturar juvenil y esas cosas. Él ha sido expulsado y no puede ingresar a la universidad jamás por esa expulsión. Dígale yo, ¿no?